La hija de la fallecida actriz y comediante, Carla Luna, quien perdiera la batalla contra el cáncer el pasado jueves, reprochó en distintas ocasiones la traición de Carla Paanini hacia su madre. Desde que Stephanie, la hija mayor de Luna, se enteró del engaño de Paanini, a quien su mamá consideraba su mejor amiga y compañera de trabajo, comenzaron los reproches a través de las redes sociales. Si alguien ve la dignidad de Carla Paanini avíseme, llevamos seis años buscando la almohadilla ayuda una, almohadilla oremos por la hermana Paanini, escribió en su momento la joven en su cuenta de Twitter. Stephanie junto con sus tres hermanos fueron la fortaleza de Luna tras enterarse que Paanini y su entonces esposo, Américo Garza, mantenían una relación amorosa y de su padecimiento. La joven apoyó a su madre en todo momento e incluso utilizó sus redes sociales para criticar a Carla Paanini por haber traicionado a su mamá. Tras las fuertes críticas y el ataque de las personas ante ella, Paanini cerró sus cuentas de Facebook y Twitter, en varias ocasiones e incluso tras enterarse de la muerte de Carla Luna cerró su cuenta de Twitter, arroba soy Carla Paanini. ¿Qué hizo Carla Paanini tras la muerte de Carla Luna? La comediante y actriz Carla Luna perdió hoy la batalla contra el cáncer y tras su deceso, la comareguera optó por cerrar su cuenta de Twitter arroba soy Carla Paanini. Carla Paanini se limitó a dar comentarios sobre el deceso de su ex amiga y ex compañera de las lavanderas. Como se recordará Carla Paanini se vio envuelta en un escándalo luego de que se diera a conocer que ella había sido la manzana de la discordia entre Américo Garza y Carla Luna.